Vamos a reflexionar sobre esto. Le doy a conocer la información oficial. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar, informa que 300 integrantes del Ejército Mexicano arribaron al municipio de Uruapan, Michoacán. El personal del Ejército Mexicano llevará a cabo operativos interinstitucionales en la ciudad de Uruapan con el objetivo de actuar en contra de toda conducta que ponga en riesgo a la sociedad y con ello lograr que continúe la tendencia a la baja de los índices delictivos. En primer lugar, la tendencia de los índices delictivos en Uruapan está a la alza. En segundo lugar, se ha demostrado que militarizar las ciudades no es garantía de recuperar la paz. Además, ¿por cuánto tiempo van a estar estos 300 efectivos militares en Uruapan? Porque su presencia seguramente se verá reflejada en mejores estándares de vida, pero no van a estar ahí para siempre. La presencia de estos 300 elementos del Ejército Mexicano es la confirmación de la derrota del modelo de seguridad del municipio. Un municipio, le reitero, que no puede seguir siendo gobernado a sombrerazos. ¿Quién va a pagar por la presencia de estos 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional? Eso lo debe de aclarar el presidente municipal porque esa aportación de la Sedena, esto también lo está pagando el Estado o lo va a pagar el municipio. Mire usted, hay una crisis institucional en Uruapan y nosotros lo hemos venido repitiendo. Una crisis institucional que debe ser atendida por los dos órdenes de gobierno y por el Congreso del Estado. Una situación que puede agravarse. La presencia de estos 300 elementos es la confirmación, insisto, de la derrota del municipio en materia de seguridad en Uruapan. Hay crisis.